Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, y quien va a ficar perado Quiero perderse mucho, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Y quien va a ficar perado Uy, 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 ul, uy, 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 ay, ey, es pa' quebrar Lanza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Lanza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Lanza Kuduro. Balanza que es más locura, morena, rey a mi lado, y que va y fica esperado. Quiero ver en ese futuro, balanza que es más locura, morena, rey a mi lado, y que va y fica esperado. Oi, 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 é pa' quebrar, cultura, vamos dançar, cultura. Oi, 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 seja morena, loira, viva a dançar, cultura. Oi, 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 oi. Lanza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Lanza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!